Después de seis jornadas, una victoria que os hacía mucha falta. Sí, bueno, nosotros estábamos tranquilos, llevamos tres partidos que íbamos en buena dinámica. Creo que en los tres partidos, tanto a Darbe, tanto el Rayo como el Pozuelo, hemos merecido mucho más de lo que hemos sacado. Y el equipo venía haciendo las cosas bien en la cuestión de acierto que hoy hemos tenido y yo creo que el equipo ya de aquí para adelante va y para arriba. Curiosamente, a lo mejor ha sido un partido en el que el fútbol ha sido menos fluido que en esos días. Sí, bueno, el campo ahora en invierno sí que es verdad que baja un poco el buen estado que suele tener y eso a nosotros no nos beneficia. Nosotros somos un equipo que queremos jugar rápido y bien al fútbol. Y quizás eso nos condiciona un poco, pero bueno, intentamos adaptarnos lo mejor posible y hacer el partido lo que marca en cada situación. Le venía al equipo faltando lo que tú comentabas, el gol, han sido al final 454 minutos. No sé si ha hecho mucha media durante estas cinco semanas sin marcar. Sí, bueno, pero el fútbol es así. El fútbol al fin y al cabo no deja de ser un juego. El que está más acertado es el que gana, no siempre el que juega mejor. Y bueno, el problema hubiera sido que nosotros en los anteriores partidos no hubiéramos generado. Y creo que hemos generado bastante más que los otros equipos. Y lo que pasa es que, como te digo, es un juego que a veces se mete y a veces no. Y nos han entrado y hemos estado bien atrás como solíamos estar. Y vamos recuperando nuestra mejor versión. La mejor versión para en esta, digamos, ya prácticamente media liga. Buscar por lo menos e intentar luchar por el playoff. Aunque a lo mejor la fase de ascenso directa sea más complicada. Sí, bueno, pero nosotros ahora mismo intentamos mirar a largo plazo. Nosotros creo que el equipo con Jorge, estas tres temporadas atrás que llevamos, más esta cuarta, sí que es verdad que nos cuesta arrancar. Pero en el momento que arrancamos, ya lo he dicho en varios sitios, creo que somos un muy buen equipo. Y esa va a ser nuestra idea de aquí a final de temporada, intentar sacar los máximos puntos posibles. Como os oyeron día especial, era la primera vez que se enfrentaban los dos principales equipos de Alcalá. Se estrenaba también graderío. Sí, bueno, para nosotros que el campo esté así es un lujo. Yo siempre lo diré, me parece el mejor campo de tercera división y un buen campo mejor que los de segunda B. Que muchos de segunda B. Y para nosotros es un lujo que esté así, que esté tan bonito y con nuestra afición. Que ojalá, yo creo que si hoy no hubiera habido el límite de aforo, creo que hubiera sido un partido más bonito porque hubiera venido más afición. Y bueno, el complu, darle la enhorabuena, que yo creo que lleva haciendo años atrás las cosas bien. Y a la vista está que se ha plantado ahora en tercera división. Pero nosotros, venga el complu, venga el equipo que sea, vamos a intentar salir a ganar. Y con la motivación al máximo. ¿Y el personal cómo te estás encontrando? Bueno, yo me encontraba bien y quizá me estaba faltando quizá la guindilla de meter los goles que he tenido en estos partidos. Pero yo me estoy encontrando bien, estoy encontrando una versión de mí mismo, me encuentro físicamente bien. Aquí me hace sentir muy cómodo tanto el míster como la directiva, como el equipo en sí. Yo siempre que esté cómodo voy a intentar dar la mejor versión de mí mismo. Una muestra de la confianza de que se has vuelto a lanzar el penalti, ¿no? El único que se había tirado esta temporada se te había dado muy mal. Pero enseguida has pedido el penalti y lo has tirado con mucha confianza. Sí, es lo que me transmite el míster al fin y al cabo. El lunes después de fallarlo, lo primero que me dijo es que yo iba a seguir tirando los penaltis. Por eso te digo que yo, mientras me den confianza, pero yo no. Creo que cualquier jugador al que se le dé confianza, creo que siempre intenta dar lo mejor de sí. Y siempre va a ser mejor que un jugador que no se le dé confianza.